El repudio a los 28 años de la más feroz dictadura militar asesina. El repudio a los 28 años de la más feroz dictadura militar asesina. El repudio a los 28 años de la más feroz dictadura militar asesina. El repudio a los 28 años de la más feroz dictadura militar asesina.